Hola, nos encontramos en la parada del colectivo a días de la implementación del boleto estudiantil gratuito y vamos a preguntarles a los usuarios qué opinan acerca del transporte público. Vamos a empezar con una fácil. ¿Cómo calificarían el servicio del colectivo en un número, del 1 al 10? Un 7 Un 6 Un 7, ¿puedo? Un 6, 7, digamos, es correcto, pero tampoco es excepcional por el tema de, no sé, muchas veces lo lleno que van los colectivos, la incomodidad de entrar y que estar con todo el contacto con la gente, digamos, en el momento en el que uno sale de la universidad, del colegio, los demás chicos, cuando la gente sale del trabajo, vos ves que el colectivo va repleto y no tenés espacio ni para moverte. ¡Gracias!